Desde el emblemático Parque José Martí de Cienfuegos hasta el Hotel Pasacaballo, participantes en el octavo taller nacional de enfermedades raras, protagonizaron una carrera de 29 kilómetros con la intención de fomentar y desarrollar una mayor cultura de lo que se denomina enfermedades raras o de pocas frecuencias. Al extremo que según información de la Organización Mundial de la Salud, un 6% de la población mundial puede parecer de una enfermedad rara. A propósito de tan sensible tema, los protagonistas dieron sus consideraciones acerca de qué los motivó a participar en la carrera. Romper con lo raro, romper con lo raro, hacer de lo raro algo normal, algo singular. Correr 29 kilómetros y participar con el grupo de enfermedades raras y el grupo de genética de Cuba es algo, una oportunidad para aprender y conocer y saber que es posible muchas cosas. Nosotros somos un club que nos dedicamos a las carreras y es el hobby principal, pero hacemos actividades que están relacionadas con la salud, porque lo que hay que correr es vida y entre esta y esta, que es muy importante para nosotros, porque no todo el mundo está concientizado de los procedimientos de estas enfermedades raras, que nosotros queremos hacer saber que lo raro sea no saber. Para mí es un orgullo estar aquí en Cienfuegos y hacer esta carrera hoy, este día tan especial, 29 de febrero, el último día del mes, por cierto. Bien raro, como dice usted, pero para mí es un orgullo porque estamos en apoyo a esas enfermedades raras y que pocas personas conocen y tienen conocimiento. Es para informarle, crearle cultura a los profesionales que atienden este tipo de temática en la salud cubana, es decir, las herramientas para la inclusión social, para que no se vean raros estas personas que tienen enfermedades ajenas a las más comunes que se padecen en la sociedad. Y el derecho les da las herramientas, el código de la familia les da las herramientas para hacer una vida normal, no verlo desde su patología, desde sus consecuencias físicas, psicológicas, anatómicas. Pues nada, es la inclusión que le da el derecho a una vida comunitaria, a una vida familiar, a una vida social, con dignidad y con el respeto debido a su personalidad. Este año el tema central, como se ha dicho en otros momentos, es la inclusión de los pacientes con enfermedades raras en la sociedad y vale para esta actividad que todos los sectores y organismos de la sociedad cubana actual se sumen en bien de buscar las soluciones, mejorar la calidad de vida y mejores oportunidades a los pacientes que presentan esta patología. Aparejada la carrera de Cienfuegos, días antes en las provincias de La Habana, Mayabeque, Holguín y Artemisa, protagonizaron eventos similares. Quizás se ha hecho efectuar la carrera un 29 de febrero, un día raro, lo raro sea no saber. Deportiva Primitivo González, Notisur.